¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Este es un vídeo en Marvel Contact of Champion. Hoy día voy a pasar la nueva misión de la nueva actualización 9.00. Como pueden ver, todo ha cambiado. La pantalla de carga también ha cambiado. Todo eso lo vamos a estar viendo también en otro vídeo sobre la actualización 9, ¿no? Que nos compete esta vez. Vamos a ir a esta misión nueva, que está abierto, pero primero veamos el mensaje que me ha llegado acá. A ver, veamos. ¡Guerra civil cósmica, el fin! Nuevamente han vuelto a repetir. Bueno, justamente al menos son 20 días nada más. Mientras amigos y enemigos se enfrentan a Melandivención del coleccionista, varios luchadores se han maliado en secreto y necesitan tu ayuda para encontrar un guerrero olvidado. ¿Será capaz de acabar con esta lucha sin sentido? A ver, veamos cómo va. Muy bien, ya estamos en la parte del interfaz. Como pueden ver, es corta. Siga viendo esta nueva opción de cambiar de fácil, normal, difícil y veamos los premios. Empecemos por la fácil. Realmente unos premios muy pobres. Esto es lo único que vale. Un fragmento catalizador básico de 4 estrellas que lo pueden sacar de sus cristales de gesta si juegan activamente. Si no son activos, pues estos premios les van a ayudar, pero si son muy activos o medio activos se van a dar cuenta que realmente no vale la pena mucho jugar por estos premios, ¿no? A excepción que te dan runas, ¿no? Te ganarás creo 100 runas y eso. En la parte normal tenemos poco más de fragmentos de catalizador básico de 4 estrellas. Tenemos 1500 y apenas 500 esquirlas de 3 estrellas. El que sí vale la pena y es el que voy a hacer en este momento, vamos a completarlo solamente. Ese es difícil. Viene el catalizador alfa y catalizador básico de 3 estrellas, vienen 2, vienen 1000 esquirlas de 3 estrellas y acá viene el detalle. Por explorarlo al 100% te dan una más aceptable cantidad de fragmento de catalizador básico de 4. Esquirlas de 5 y esquirlas de 4 estrellas. Por eso sí vale pasarlo en difícil, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice la descripción. Mientras la guerra llega a su cenic se forman alianzas muy inusuales. Todo ello al tiempo de un héroe olvidado resurge para la ocasión. Muy bien, entonces vamos con el capítulo 1, la resistencia. Interesante la imagen de ahí. Tenemos al nuevo héroe que han creado para este videojuego. La verdad y la última esperanza. Ahí están los lugartenientes, los otros lugartenientes de Iron Man y Capitán América. En este caso Soldado del Invierno y Máquina de Guerra. Vamos a empezar entonces. Como pueden ver acá está esto nuevo, pero después lo vamos a hablar en un video. Vamos a ir con este equipo. Este equipo es de bloqueo 0. Tenemos a Máquina de Guerra de 4, de 3 y Ojo de Halcón. Ellos forman el bloqueo 0 y se lo prestan a Starlock y a Cyclope porque también pueden tenerlo. Así que voy a ir con ellos porque con ellos está pasando el acto 4. Así que, de una vez comencemos. Al fondo solo le han puesto esas cosas verdes. Esa difuminación verde no es... A ver, veamos. Ahí están los dos principales, los nuevos personajes. Despierta Soldado. Hola, aspirante. Perdona por haberte sedado. Ha sido una estrategia necesaria para evitar sospechos. Te aseguro que el sedante no tiene efectos secundarios. Si tú lo dices, Tashalak, pero nuestro aspirante parece estar sufriendo un mareo. No, estamos mareos. Debes estar preguntándote qué tramamos los lugartenientes de los dos bandos enfrentados. A decir verdad, hace tiempo que nos aliamos para acabar con esta guerra de una vez por todas. Y necesitamos tu ayuda. Ahí acaba. Como siempre son solamente tres partes. O sea, tres... Tres historias. En cada capítulo. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a tomar el camino corto. Este es un video medio largo. No sé si vaya a cortar esa pelea sin necesarios o no, pero... Intentaré hablarles sobre lo que pienso subir en estos días. O lo que pienso subir en próximos... En las próximas semanas, ¿no? Hablar de parada como para que... Sea un poco entretenido esta... Esta nueva misión. Bien rápido ahí se murió. Bueno. Saben, me gustaría haber hecho esto por Twitch. Twitch. Creo que ese programa dice... Que... Pues este... A ver. Ahí empezó, ¿no? Cuando comenzó el conflicto, me unía inmediato el capi. Parecía la mejor opción. Porque no quería quedarme aquí para siempre. Y ese grandullón siempre cuenta con un plan. Grandullón. Más tarde, la situación empezó a cambiar. El capi dejó de ser el mismo. Parecía obsesionado con derrotar a Iron Man a cualquier precio. Ya he visto esa mirada perdida en muchos soldados antes. Pero jamás esperé encontrarla en el capi. Me duele decir esto. Pero debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. A ver, veamos. Todo trágico. Ahí. Ojo. Falcón. Hace poco subí y como lo ascendí y como lo conseguí en la arena. Justo hoy día quería... Quería grabar este... Cómo conseguía las skills de Aphalcom en la arena pasada. Pero al final volví a llegar tarde y se fue la interfaz. Se fue todo. Y bueno. Por cierto, se habrán dado cuenta que estoy grabando en el otro dispositivo. En el celular más que todo, por decirlo así. Porque actualicé la versión 9 en el IPAC. Y... Se veía difuminado. O sea, estaban difuminadas las letras. Lo único que estaba enfocado eran, digamos, las imágenes de los héroes. Y... Una que otras cosas. Pero por ejemplo, el nombre que dice... La alianza. O el nombre de usuario. O por ejemplo, lo que acá dice Starlog y Grooke. Todo eso estaba difuminado. Se ve horrible, horrible. Hasta esta parte se ve horrible. Entonces dije, wow. Entonces esto es lo que voy a subir. No, se ve mal. Se ve mal, se ve mal. Entonces... Nada, tuve que subirlo acá. Quería mostrarlo en el grande. Pues que... Esta misión es para leer. Ya que hay una descripción en cada capítulo. De que hay la misión. Pero... Bueno, pues tocó hacerlo desde el iPhone, ¿no? Esta actualización trae consigo dentro de los archivos, como siempre... Los... Los... Datos de los próximos jugadores. Misiones nuevas. Y todo eso. También lo voy a detallar en un próximo video que voy a hacer. Tal vez ya hayan podido ver unas imágenes en Facebook. La mayoría... Las ha posteado ni bien han aparecido. A ver otra historia. Al principio el plan de Star tenía sentido. Por eso me uní a sus filas para derrotar al coleccionista en su propio terreno. Sin embargo, conforme la guerra continuaba, se volvió frío e implacable. Era como si ya no hubiera un hombre bajo esa armadura, tan solo una máquina. Me congratula que hayas decidido unirte a nuestro bando. Aspirante. No somos muchos, pero con tu ayuda y nuestro plan puede que tengamos éxito en nuestra empresa. Una empresa. Vamos a formar una empresa. ¿Y eso? No sé. Podría haber escogido otra cosa para decir ahí. Pero bueno. Ya salieron las imágenes, como estaba comentando, de todos los nuevos mutantes. Va a ser referente a los mutantes estas nuevas misiones o eventos que van a venir. Este eventillo duraba 20 días nomás. Muy poco. Pero también no hay mucho que hacer. No dan mucho. Como un relleno. Seguramente no han tenido preparado todo y han lanzado esto. Por ahí había una promoción nueva que ha salido en runas. También lo voy a ver dentro de poco para mostrarles. Están todas las imágenes volteadas, mal desenfocadas. Lo han hecho, pero parece que lo han hecho el último. El último. Y bueno, pues le falta corregir. Aunque estuve viendo los archivos y ya tienen unas imágenes. Digamos, cuando entrabas a la parte de runas que querías comprar, las imágenes eran extendidas. Eran como unos rectángulos extendidos. Ahora ya no vamos a hacer rectángulos. Ahora van a ser cuadrados. Porque ahora la interfaz la han rediseñado. Y bueno. Me usaba más antes. Pero bueno. Ya la cambiaron. ¿Qué sé hacer? Ahí está. Contra agente Venom. Como pueden ver, ayuda bastante la parada. Pero este... Este héroe tiene tensón. Tiene una habilidad llamada tensón. Como lo pueden ver ahí. Hace que cuando uno le aplique la parada. Despierte al instante. Entonces, ese héroe junto con otros también tienen... Digamos, una habilidad. Para que no les estemos aplicando a parada cada rato. Eso también lo ando recopilando para el video que algún día voy a hacer de... Parry o parada. Durante mis años como asesino maté a muchos desertores como tú. Gente que pensaba que podía abandonar su causa imprudente. Impudentemente. Y escapar de la guerra. Pero tan solo existe una salida. Y es a través del soldado del invierno. El jefe primero. A ver. 50% del niño de la vida. Aumenta 40% de la efectividad de hemorragia. Así que no los debe tocar, recuerden. 28% de la probabilidad del golpe crítico. 702 de ataque. Va por ahí. Es como si fuese un héroe... 330. Sí, es un héroe de 4 estrellas 330. Definitivamente. Totalmente fácil con estos... Con ese héroe mayormente. Por ahí esa... Me habían mandado un mensaje preguntándome sobre... Si... Si había una diferencia entre Starlock y Rocker Raccoon. El... La ardilla. Eh... Si hay una diferencia. O sea... Y entre ellas... Si digamos escogieranse al mejor... De entre los dos. Obviamente Starlock. Obviamente. Bueno, ganamos runas. Eh... A ver, seguimos... Voy a conversar de eso ahorita. Pero primero veamos cómo vamos. Como pueden ver ahí dice 20 días. 17 horas. Última esperanza. A ver... Contra máquina de guerra. Muy bien. Tan pronto como el coleccionista se enteró de este conflicto... Se dispuso a quitar a los líderes de cada banda de en medio. Y tu éxito. Numerosas veces. Sin embargo aquí hay un sinfín de personajes provenientes de universos alternativos. Por cada Capitán América o Iron Man que perecía, otras versiones más beligerantes y aguerridas ocupaban sus puestos. Lo que recrudecería la guerra. No te dejes engañar por las apariencias. Los dos generales al frente de sus ejércitos no son los héroes amantes de la paz que conociste, ni los amigos junto a los que luchabas codo con codo. Ambos son la esencia de los peores defectos de cada uno. Tengo un testazo, ¿verdad? A ver, veamos. ¿Por dónde es? Nuestro... Ya. Ya, vamos para acá. A ver, vamos. Como siempre escogiendo el... El este... Camino más corto. Para poder ver la historia y el video no sea tan largo, puesto que ustedes también lo van a tener que pasar. Quiero, ¿no? Como para ver de qué va la cosa, ¿no? No siempre quiere pasar. Oh, me pegó, me pegó. Ahí está. Para comenzarlo es sumamente fácil, puesto que cada vez que él pasa los 10 golpes, ahí hemos pasado a 15, aumenta su daño y su bloqueo maestro. Pero lo importante acá es que aumenta el daño. Al aumentar el daño, cada golpe que vamos a dar, pues va a ser mucho más fuerte. Eso, combinado a sus estadísticas de golpe crítico y daño crítico, que son dos cosas diferentes, tenemos un buen héroe. Más eso con las maestrías, ustedes saben que les podemos aumentar el índice crítico y el daño crítico. Y el daño mismo también. Entonces es un... Es un buen personaje de ataque, ¿no? De bastante ataque. Entonces es mucho mejor que Rocker Raccoon porque la habilidad de Rocker solo aumenta el índice crítico. Nada más. No aumenta su daño. Entonces está bien, tú puedes decir, va a aumentar cada 10 golpes el índice crítico de Rocker Raccoon, pero no siempre uno tira crítico. Y aparte Rocker Raccoon tiene poquísima vida, ¿no? Es un héroe semi-estable en ese aspecto, pero... Algunos lo consideran que bueno por ello, pero realmente no, no. El que es más estable y mucho mejor para las cosas es Starlock. Ustedes pueden preguntarle más alianzas en el chat y les vamos a decir que Starlock, Bruja Escarlata, Doctor Extraño, Thor, Ronan y Ultron. Esos son los mejores héroes de este juego. Si los tienes vas a poder hacer más fácil las cosas en este juego. ¿Tomé bien el camino? Creo que sí, ¿no? Bueno, en fin. Oh, mira, justo un máquina de guerra al frente de otra máquina de guerra. A ver, veamos. Tenía tiempo de no grabar un video que duré tanto tiempo. Puso que... Yo grabé la primera parte de Civil War, cuando hubo el primer cambio. Quería subirlo todo, pero en ese tiempo no tenía mucha experiencia a la hora de grabar y cometí unos errores, así que... Ah, no me sirvió mucho ya el video, entonces. Preferí pasar de él y ahora sí estoy comenzando bien la grabación. Espero dentro de poco comprarme... A ver... Los tambores de la guerra reverbaron por toda la batalla de superhéroes. Los dos ejércitos marchan hacia la mayor batalla de todo el conflicto. Reverbaron, ¿no? Me lo salté, creo, ¿no? No. Acostumbre, acostumbre. Julkara. Qué pena que a estos héroes todavía faltó un montón para sacarlos en arena. Vamos a sacar a estos héroes en arena, mayormente, porque... De los cristales ya han podido ver que salen mayormente repetidos. Así que... A esperar nomás. Se vienen dos... Héroes básicos... Prácticamente místicos, seguidos. Uno de ellos ya lo tengo, que es Thor. Jame Foster. Ya quisiera que fuese Thor el normal, pero no. Thor Jame Foster. Y... Nada, este... A participar. Ahorita estoy participando por... Uy, siempre me olvido su nombre. A ver, este personaje es... Jax? Drax? No, ese no es nada. Luke Cage. Ah, ahí está. Luke Cage. Luke Cage. ¿Cómo será? No me acuerdo cómo era el nombre español a veces, ¿no? No me sale bien. A ver, vamos. Uy, ya se está acabando la energía. Muy bien. Como pueden ver, aquí lo que está ayudándome mayormente es que... En sí, el héroe es fuerte. De por sí. Ya está duplicado una vez. Y tres puntos más que le añadí. También está en rango 440. Por eso es que ven que... De unos golpes tumba a los personajes. Aparte también estos personajes son débiles. Totalmente bien débiles. Las maestrías, exacto. Sí. Las maestrías ayudan bastante acá. Puesto que... Como han podido ver anteriormente... En mi video de... Cambiando maestrías. Le puse maestrías de ataque. Que va a aumentar el ataque, el daño crítico, todo eso. Ayuda. Me cubro, ataco. Casi se termina en ese... En ese periodo de tiempo. Ahí está. Uy, ya se acabó la energía, pero... Llevo justo. ¡Ajá! La alarma, el transparecedor. Los celos se extrañan... Eh, extraño, también me lo he explicado. Menudo dolor de cabeza. Limitémonos a concentrarnos en la misión, ¿vale? Encontraremos ese guerrero legendario antes de que... Oh, oh, oh. En serio, ¿creías que ibas a lograr escapar de mí con ese equipo de luchadores de segunda? Bueno, al menos tendré una buena historia que contar en la próxima fiesta. A ver. Veamos, veamos. 50 al daño de la vida. Gana furia, robustez y parásito mientras le queda menos de 25 de vida. ¿Qué quiere decir parásito? Que cada vez que te golpea, él se va a subir la vida. Y creo que también te... Te quitaba vida. Bueno, no, te quitaba vida porque te golpea. Aumenta 40% la efectividad de furia. ¿Qué tipo de pensamiento fuese? 1011 de ataque. A ver. Ya vieron, es débil aún. Se va con... Aquí tenemos la trampita de detener el bloqueo cero. Así que la jugamos tranquilo. Oh, se me fue el golpe. En fin. Igual ya acá... Desapare... Uy, verdad, último recurso. Ese último recurso, pero se está muriendo. Uy, se abrió. Ya ya está. Ah, listo. A ver, ¿qué tal si voy a hablar sobre bloqueo cero? Que todavía no voy a hacer el video. Por supuesto que quiero explayarme en eso. Y... La próxima... Parte que estoy jugando, ahí voy a hablar sobre bloqueo. ¿Qué tal? Ahí se habló sobre bloqueo. ¿De qué estamos utilizando acá bloqueo cero? Bueno, aquí las runas. Runas que sirven. A ver, veamos qué viene en la otra parte. Ahora sí podemos ver. A ver sí, a ver sí. Oh, pero pensé que iba a estar al último, el Civil Warrior esto. Perdido en el olvido. El capítulo, misión y Civil Warrior. A ver. A ver, este... En este héroe, cuando toque como jefe voy a dejar que me pegue. Para ver cómo son sus poderes y todo eso, ¿sí? Hola a todos, el mundo. ¿Eh? Hola a todos, el mundo. Vengo a ayudar en la búsqueda. Ah, hola a todo el mundo. Vengo a ayudar en la búsqueda. Vaya locura, ¿no? Y pensar que una única persona es capaz de detener una guerra. Aunque no me extrañaría que los rumores fueran ciertos. Parece que se trata de una mezcla brutal entre Iron Man y el Capi. Espero que colabore con nosotros. No me gustaría nada tener ese tipo en contra. Estaba hablando de Civil Warrior. Veamos, veamos, veamos. Uh, la policía, la policía, la policía. A ver. Hmm, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Creo que ya vi, ya vi por dónde voy a ir. Así que, ¿de frente? Ajá, costado. Aquí es donde voy a aplicar ya mis primeras energías, de hecho. Ajá, uno, dos, tres. Uy, ¿viérame eso? Aún sigue ese bug. Rayos. Ese bug me ha hecho perder unas partidas a veces. Justamente que ese bug no me agarró cuando estaba pasando Reino de Leyendas, que sí, ¿no? Wow, se dio un fastidio. No me imagino a la gente que lo estuviese haciendo ahorita. Es un problema, es un problema. He visto varias veces como se queja a mí todo eso. Ya, a ver, vamos a hablar sobre bloqueo cero. Mientras pasamos esto. Aquí tengo, a ver, en bloqueo cero hay que cumplir ciertas reglas. Vamos a aplicar esa recarga. Primero que nada, siempre son tres. Tres precisos. Acá en este equipo de cinco que tengo, los tres precisos están comprendidos por máquina de guerra de cuatro estrellas y máquina de guerra de tres estrellas. ¿Ok? Esos son los dos principales. Para que esos dos adquieran el bloqueo cero y el tercero también adquiere el bloqueo cero, se necesita de un tercero héroe. Que en este caso es el ojo de halcón. Una máquina de guerra de cuatro y una máquina de tres y ojo de halcón de cualquier tipo de estrella. Ahí sí. Obtienes tres personajes con bloqueo cero. ¿Sí? Pero hasta ahí se escucha bien, ¿verdad? Resulta de que para que esos personajes tengan el bloqueo cero también tienen que cumplir como otros requisitos. El primero viene de las maestrías. Tienes que tener la maestría de bloqueo maestro al máximo. Te pide cuatro puntos para tenerlo al máximo. No es difícil. Tampoco no cuesta, este, runas. Ya. Tú cumples esos dos requisitos, esos tres requisitos al inicio, más requisitos maestrías y tú dices, ya, tengo mi bloqueo cero, ¿no? No. Resulta que tienes que tener a tu cero es, en este caso, a las dos máquinas en ciertos rangos. A ver, espérase. San y Chayak. Chayak. Ya han partido hacia el campo de batalla. El plan es extenderle una emboscada a ambos bandos. Pero si no encontramos al susodicho guerrero mítico, todo podría salir mal. Uy, me lo volví a saltar. Ahí está. No, no salió. Ya que importe. Ya que importa, veo. Quiero, ese tiene... No, me parece, sí. Si se encuentra el daño a la vida, aumenta 40% la efectividad de furia. Tienen que tener cuidado, eh. Si les pega, les va a hacer bastante daño. Uy, mírenlo. Miren quién tenemos acá, Cross Bomb. El que tiene bastante daño. Para colmo le han puesto más daño y más índice crítico. Interesante, tiene 5.900... Uy, ¿qué? Ah, verdad que se tiene... Este se despierta de la parada también, muchachos. O sea, tienen que tener cuidado. ¿Vieron? Hubiese servido que ya tenga el video de parada y ya ustedes supieran todo esto de una vez. Y ahí, pum, pa. ¿Vieron? Como estarlo, es bueno aplicar el super ataque de dos. Están viendo que genera un buen daño. Pensé que me lo iba a matar, pero le falta un poquito, un golpecito más. ¿Verdad? A ver, veamos. ¿En qué iba? Hablaba de bloqueo cero, sí. Vamos a jugar con Myron. Con Myron. Con Cyclok. Ya. Resulta que tu héroe de 4 estrellas tiene que estar en el rango 440. Para que su bloqueo cero sea perfecto. De no serlo así... No le vamos a quitar mucha vida cuando se bloquee. Pero no va a ser bloqueo cero. De vez en cuando le saldrá el cero. Bacán, pero no. Si lo lleva Majesta, porque yo juego a veces con ellos en gesta ya que es mi único equipo de bloqueo cero que tengo. Lastimosamente. Tengo problemas con mi héroe de 4 estrellas ya que no lo tiene al máximo. Acá lo voy a poner para que lo vean. Y salte otra duda. ¿Vieron? Dice 2. Ahí está, miren. 2. Pégame. 2, 2, 1. Es mínimo, ¿verdad? Mínimo el daño, pero no es cero. Y eso no nos sirve porque... Ella es débil, así que no nos va a hacer daño. Pero Venom... Venom te quita 20, te quita 90. En gesta, ¿no? En gesta 5. En gesta 3, 4. Entonces eso... ¿Por qué es? Si ya hemos cumplido los requisitos, ¿por qué sucede eso? Sucede porque no está en el rango 440. Este héroe está en rango 330. Para que tenga el requisito de bloqueo cero, necesita estar en el rango 440. O en su caso, si lo tienen de 3 estrellas... Aquí lo voy a poner de 3 estrellas... Tiene que estar a full. De esa forma ya tiene bloqueo cero automáticamente. Despierta. Ahí está. Cero. Cero, cero. Sigue siendo cero. Fíjame. Cero, cero, cero. Listo. Entonces, este héroe de 3 estrellas está a full. Por eso tiene el bloqueo cero completamente. El héroe de... Una estrella, ojo de halcón, también tiene que cumplir ese requisito. Así que si han visto esas imágenes que pone mi internet, pues no mencionan estos detalles. Y yo voy a estar haciendo un video sobre esto detalladamente. Espero verlos por ahí. Si tienen dudas pueden escribirme ahí mismo, en los comentarios de ese próximo video. O si tienen dudas ya mismo, ahora mismo, escríbanme nomás. Yo hablo con ustedes por ahí sobre ello. Y les resuelvo esas dudas. Estarlogs, Cyclops, en este caso están en rango 440. Por eso es que tienen el bloqueo cero totalmente. Igual es de máquina de guerra. O sea, prácticamente en este grupo de 5, tengo a 3 con bloqueo cero nada más. Claro que si los reemplazo con mis héroes de 3 estrellas full, por ejemplo... Ah, no, no, perdón. Tendría que reemplazar a ojo de halcón de 3 estrellas full nada más. Ahí para tener a el con bloqueo. Puesto que a máquina de guerra ya la otra máquina no la puedo reemplazar. Ya que ellos son los líderes del grupo. Y son los que proveen el... Uy, no sé, me fue. El bloqueo cero, ¿no? Ese color rojo es estupendo, estupendo, estupendo la adecuación que le han hecho. Sí, ahí está. Así es. ¿Otro escondido? Ah, el jefe está escondido, miren qué curioso. Uf, eso es todo cerca. Los puños de ese tipejo eran como martíos pilones. Ya casi hemos encontrado al guerrero legendario. Pero este lugar es un laberinto y el tiempo apremia. Por suerte contamos con un buen rastreador. Ajá. Y este rastreador es... Este olor termina en un lugar sin salida. Es casi como si quisiera que lo encontráramos. Podría ser una trampa. Oh, 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 ahí salió. No es una trampa, sino una advertencia. Una advertencia. Oh, váyanse. Nos votó, nos votó. Nos votó, Civil Warrior. Y salió de incógnita. A ver. Si encuentro el daño y la vida, se aturde al oponente cada seis impactos exitosos. O sea, que no les vaya a pegar muchachos porque los va a aturdir. Acumula resistencia física y resistencia energética de forma alternativa de ocho segundos. Vamos a ver... Vamos a ver como máquina de guerra, ¿sí? Para ver los poderes. También voy a dejar que me tire los superpoderes. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, ahora sí pegue. Oye, ¿qué? A ver que me pegue, que me pegue. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Uno, dos. A ver, el golpe fuerte, queda el golpe fuerte, queda el golpe fuerte, queda el golpe fuerte, ahí está. Ajá, ese es el golpe fuerte. Uy, me estoy muriendo, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a hacerle daño por eso. Para ver su traje. Según leí, este... En esa época, donde estaba... Uh, me mató con un superataque. Ahí está. Eso. Ya. Según leí, él viene de una dimensión donde se cargó al Iron Man. Y debido a eso, se sintió triste, bla, 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 y empezó a utilizar la armadura de Iron Man. Combinó todo su superpoder de soldado. Y la armadura... Esa armadura de Iron Man, ¿no? Y crearon a este héroe, ¿no? Como pueden ver, ojo de halcón sí tiene este bloqueo cero acá. Ajá, ahí le lo dio en poder. Ajá, ese es su superataque. Su golpe fuerte, déjalo. Ya, con los otros héroes voy a intentar de que me tire su superpoder. Ya llego, ya llego, muchachos, ya llego. Ya llego, uff, uff. Ya, a ver si. ¿Tiró el superpoder 2 o no? No. Ay, Dios, le quité drenar los poderes. Bueno, en fin. Ah, esa Civil Warrior gana. Ajá, ahí la tenemos a Civil Warrior. Muy bien, vamos a... A tratar de matarlo con eso. Vamos a ver si me activa el superataque 3. Antes de que se muera. También, porque... Y se rumoreaba que iba... Que iba a salir de una vez ya la dificultad... O sea, estamos en la dificultad fácil, normal y difícil. Ah, ya, ese es el poder 1. El ataque 1, sí. Al menos pudimos ver 2, ¿verdad, muchachos? Ahí está. Ahí está. Se murió, se murió. Listo. Muy bien. Oro, esquirlas, runas. ISO de clase. A ver, veamos. Estamos terminando. Falta la misión Civil Warrior. Bajo los mismos. No se necesita de más, por lo visto. No hay... A ver. Hemos perdido la guerra. Ya lo he visto antes. Sé lo que pasará. Largo de aquí. Salvaos. ¿Qué dices? No puedes abandonar un hombre. No puedes abandonar, hombre. Un gran poder conlleva... Escuche, Steve. Mira, soy como tú. Vengo de un mundo donde demasiadas personas inocentes pagaron por mis actos. Sabemos que la guerra civil acabó con millones de vidas en tu tierra. Sabemos que Tony perdió la vida a tus manos. Pero... No tiene por qué volver a ocurrir. Soy un mero espectador. Este es mi castigo. Despierta. No deambules por tu purgatorio personal, Steve. Este lugar es real. Y solo tú puedes ayudarnos a acabar con esta guerra. ¿Real? Está confundido ese pobre Capitán América. Tipo Iron Man. Miren qué curioso. Miren. Ahí están. Ahí están los dos juntitos. Ahí están. Los dos jefes. De esta parte. Veamos. Ya vi por dónde tengo que ir. Puesto que quiero esos SISOs. Son tres SISOs. ¿Ustedes ya vieron? ¿Ya lo vieron? Es verdad que importaba. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí está. Entonces muchachos ya saben. Tienen un adelanto ahí de lasma del bloqueo cero. Que les he comentado. Obviamente no he mencionado que otros de bloqueo cero sirven. ¿No? Vamos a hacerlo ahorita una vez. Doctor extraño de cuatro estrellas. Con doctor extraño de tres. Y bruja. Conformamos otro equipo de bloqueo. Cyclops de los noventa. De cuatro estrellas. Y de tres estrellas. Junto con tormenta. Conformamos otro grupo de bloqueo cero. Rayo negro. De cuatro. Y rayo negro. De tres. Junto con Cyclops. Este rojo. No el Cyclops noventa. El normal. Conformamos otro grupo de bloqueo cero. Magneto clásico. De cuatro y de tres. Más Cyclops. También. Que no sea el de noventa. Conformamos otro grupo de bloqueo cero. Por último. Estaría. Magneto clásico. Rayo negro. Y Cyclops. En este caso. Si forma este tipo de bloqueo. Uno de los dos. Sea rayo negro o magneto clásico. Debe ser de cuatro estrellas. De lo contrario. No funciona. Agregado a estos. Tres héroes. Que forman bloqueo cero. Los tres solitos. Que se pueden ir con esos tres agesta guerra. Pueden adicionar a Starlock. Que también. Les sube el bloqueo cero. Pueden adicionar a. Wolverine. Pueden adicionar a. Doctor extraño también. Como tal. Ajá. Débiles verdad. Débiles. Ya estamos acabando. Y totalmente débiles. Realmente me voy a poner a pensar. Si vale la pena. La pena. Hacer la misión en normal. Y en. Y en fácil. Porque. Es que. Las para catalizadores. Básicos. De cuatro. Estrellas. Pues. Las consigo en las gestas. Bastantes. Más. Más que eso. Que ofrecen. Y no solo eso. También juego para el catalizador básico. De cuatro estrellas semanalmente. Y ahí consigo uno completamente. Entonces. Es que ir las a mi en premium. Pues. En mis misiones normales. Misiones de. De alianza. Y. Y arena mismo. No. No. No entiendo por qué esforzarme a. Pasar este mapa. Que me genera poca experiencia. Miren la experiencia. 280. Creo que estoy gastando cerca de dos energía. Uy. Verdad. Ni. 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 Ni atención apuesto a esto. A ver. A ver. Por dos espacios va a gastar. Uno. Paso cuatro. Ah. Y a dos. Dos por cada espacio. Bueno. Gracias por haber encontrado a nuestro hombre. Aspirante. Hay que adentrarse en las líneas enemigas. Nuestra meta es que encuentre en algún lugar de estos edificios abandonados. No será tarea fácil. Podría intentar llevarte volando. Pero el lugar está saturado de fuego antiaéreo y objetos voladores. Sin identificar. Será mejor tratar de pasar inadvertidos. O, 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 o. Mi incentivo de arácnido zumba. El tipejo de los puños inmensos a vuelta. ¿A qué se refiere? El tipejo de los puños. Ah, ya. Crossbone. 50 el daño de la vida. Aumenta un 40% la efectividad de furia. 100% el daño. O sea, todo lo que le hace bien a Crossbones. Totalmente. A ver, parece que es Crossbone. Creo que es Crossbone. Uy, un Crossbone de 5 estrellas, muchachos. Tengan cuidado acá. No sé si ustedes entienden sus héroes de... De bajo daño. Uy. Uy, uy, uy. Se puso listo, ¿vieron? Que ni cargue ese poder, porque si no... Ya, aléjate. Eso. Pum, pum, pum. Como me gusta ese poder. Ya está. Muy bien, ahí ha ayudado bastante el parry. Tener bastante vida también, gracias a las maestrías. Y tener bastante ataque, recuerden. Si no contienen... No tienen meso en sus cuentas. Les va a resultar un poco complicado esa parte, ¿sí? Así que tengan cuidado, vayan preparados. Acá con Juggerna también tienen que tener cuidado, porque... Activa imparable. Uno, dos, tres. Ajá. Y acá hay que botarlo para atrás. Siempre. Porque este se te viene con todo, con su imparable. Bueno, en este caso no ha sucedido así, porque... Eh, se murió. ¿Estamos llegando? ¿Estamos llegando? Si no, ya estamos llegando. Muy bien. Pensé que iba a gastar bastante energía acá, pero... No ha sido el caso, así que... Vamos a hacer una recarga de 30 runas. Los enemigos han sido totalmente débiles, por eso es que... Van a implementar dentro de poco otra dificultad. El color lo recuerdo, era lila. Pero... O sea, de rojo pasa lila. Pero... No, no recuerdo el nombre exacto que le iban a dar a este... A esa nueva etapa. No, y se... Cortó. Bueno, en fin. Corté una misión... Una transmisión entrante, muchachos. Ya ustedes la verán cuando caen. Steve, Tony, escuchad. Por favor, no es demasiado tarde. Aún podéis retirar vuestras tropas. ¿Qué mereces? No mereces lucir las barras y estrellas impostor. Ahora ríndete. Lo haré... O haré que te rindas. Eh... Mi reactor AR es tecnología patentada, colega. A los pardíos como tú no les permite usarla. Miraos, no soy más que un pálido reflejo de vuestras auténticas personalidades. Ni siquiera recordar lo que significa ser un héroe. Pero pienso refrescarlos la memoria. Uy, se los va a mechar, se los va a mechar. A ver. Veamos, veamos. 50 daños de la vida. El superataque nivel 1 inflige 30 más daños y no se puede bloquear. Tengan cuidado, muchachos. No se va a poder bloquear. Es como en guerra. Permite conseguir 200% más de poder. Como en gesta. Los ataques especiales eliminan hasta un 100% del poder obtenido. Un momento. Los especiales eliminan hasta un 100%. Uy, si me pega, me va a quitar mi poder. A la misma vez va... Uy, uy, uy. Ya muchachos, acá tienen que aplicar bastante evadira. Evadir mayormente. Ahí tiene la copia de poder. Ajá, eludir. Muy bien. Vete para atrás. Ya. En el caso de Iron Man es fácil hacer eso, pero... En el caso de... Capitán América... Tienen que tener cuidado. Bien, te agarro, te agarro. Te agarro. No, te agarro. No, te agarro. Bueno. La pelea ha sido rápida, sí, pero... Recuerden que es por todo lo que ya les vengo mencionando. Maestrías, ataque... Este héroe... Que aumenta el daño, así que... Ténganme en cuenta eso, sí. Vayan preparados. A ver, Capitán América. Dos gemes. Tenemos el daño recibido. Se reduce hasta un 20% en función de la vía perdida. Permite conseguir un 200 más de poder. El enemigo empieza el combate con una barra de poder. Listo. Este no va a ser problema. El problema que van a tener es a la hora de pelear con Myron Man. Así que... Iron Man. Pasa Myron Man, ya esto va a ser más relajado. A pesar de que tiene... Eso de acopio de poder. Se lo pueden cubrir. Si quieren pueden eludirlo también. Muy bien. Muy bien. Siempre traten de aprender eludir. A veces les va a servir. En la nueva gesta... Ahí está. En la nueva gesta 6, ya el bloqueo 0 como que no va a servir en ciertas etapas. Y vamos a tener que aprender a eludir. A evadir. Muy bien, ya. Estamos acabando con esta nueva super misión. O evento llamado Civil Warrior. Bueno, de Civil Warrior más que todo. Ahí están los premios por exploración. Los premios que les comentaba. Hemos ganado runas. Han podido ver cuántas runas hemos ganado durante el tiempo. Se han visto el video completamente. Y aquí está el catalizador alfa. El catalizador básico. Eso me ayudará a mí para poder subir mi 0 de 4. Y es Kirlas de 3 estrellas. Así es. Todo eso hemos ganado. No es gran cosa, pero... Uy, una historia. Bravo, ha sido magnífico. Me he deleitado con tus espectáculos mientras renovaba mis fuerzas. Nada como una buena dosis de violencia superhumana para generar ISO 8 en estado puro. Me siento pletórico. Listo para vivir otros tantos millones de años. Y todo gracias a ti. Y ahora volved a vuestros cristales al fin y al cabo. La batalla debe continuar. Interesante, eh. Interesante. Pulsa la pantalla. Estás perdiendo el control, coleccionista. Tarde o temprano tropezarás. Y será entonces cuando sufras el ataque de Pantera Negra. Esto aún no ha terminado, lo juro. ¿De verdad piensas eso? ¿Mi nino bonito? Ay, me temo que estás en lo cierto. Esto no ha hecho más que comenzar. Oh. Ahí está. Tuvimos una pequeña historia al final. En imágenes. Que lo han podido haber hecho en 3D, ¿verdad? Pero no, no, no. Lo que pasa es que si añaden eso tienen que... La aplicación sube más de peso y bueno, eso no les conviene, ¿no? Por eso es que la mayoría no va a querer descargarse una aplicación que pese mucho. Creo que está pensando 400 MB en iOS. No sé cuánto en Android. Así que... Bueno, eso afecta, ¿no? A la hora de hacer la realización de estas escenas. Bien, los premios... Por finalización listos. Dentro de poco haré esos premios por explorador y... Nada, muchachos. Tenemos esta nueva super misión guerrero civil cósmica. El fin. Así que... Espero que les haya gustado este video. Pues duró un buen tiempo. Si lo han visto muy bien, les va a servir a los que... No sepan de Bloqueo Cero. He hablado de ello en todo el video y... He hablado ahí de la historia, ¿no? Unas cosas caí que me salté. De casualidad. Pero bueno. Así es. Bien. Si les gustó el video, denle like. No se olviden suscribirse. Así podemos... Llegar una cantidad y poder hacer unas actividades entre todos. Y conocernos un poco más. Si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje. O un comentario dentro de los videos. Generalmente contesto la mayoría de los comentarios. Si quieren pueden comentar. Es más rápido que enviar un mensaje, creo. Y... Ahí nos vamos a estar viendo. Nos vemos.